El signo weón era... ...y se lo pidió en inglés. Esto sería... Es que ese culeo no piensa, weón. Ese culeo no piensa, weón. Weón, ya estaban sacando puros campeones y al weón colocarlos. Y supongo que si estaba puros campeones tenías varias opciones, weón. Escorpiones pueden ser, artilleros pueden ser... No, buscarle. Le saca el arquero, el weón saca el labardero. Es un caso, weón. Sí, sí, es que yo creo que lo que le pasa al simio, al catalán, y a mí también en parte, es que no me creamos. Yo me creo cuando estoy peleando, pero, por ejemplo, me cuesta el me creo cuando estoy haciendo el boom. ¿Cachai? La cuestión del CDR a tener, weón, porque me voy a ir las unidades, toda la weón. Sí, pero el me creo del boom culeo me cuesta un montón, weón. Por ejemplo, cazar con el caballo, una weón que... Puedo cazar un jabalí con el caballo, pero... Ese jabalí casi me mata al scout, ¿cachai? Lo deja en coma, lo deja ahí. Lo deja en coma. Lo deja para la caga, weón. Lo deja en la teletón. Más, no, no, no. Eres el mismo que el poeta nunca escribió. Él es. Qué es, viñale, weón, esta, guiñó. Está mal, está mal jugar hasta ahora, weón. Después voy a llamar el Snow por teléfono, weón. En su pelota de vacaciones. Lo voy a llamar, weón. Así que. No puede ser, lo tocó con el marco, güey. Ese culero no tenía para la idea de los 45, güey. No, pues no lo tenía, sí. El cuento atacó con un caballero. Sí. Güeyon, delante, cuyo ya la partida de Zarnouf. NR50 1.0. Eh... Así le voy a darle, venga, güey, el güeyon que me defendió con jineteo, güey. Pero jamonita compensa. Ni me ha olvidado jamonita, güey. Esta huesta... Jamonita sin palio, güey. Esta huesta para desarrollar telar. Sí. Puta, pero es que... Es que esas huasas son mías, pues, güey. Es franco. Nadie te pregunto, nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Parece que me robaron la oveja, güey. Es franco. No, 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 no. No, no. No, 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 no. maldito degenerado me robaron la oveja no wey el 8 me robaron me ha hecho tener la raja y despues los bloquean y andan diciendo que les hackean la cuenta como el ahweonado el triple h se robaron los jabalí nos agarramos a putear, despues alguien les hackeo la cuenta y ahora dicen que somos nosotros estamos re preocupados hay que ser muy triple h ese wey esta cagado en la cabeza que manera va a irme wey despues publico otra wey donde dice que los del clan se cambian de nick como para que crean que seguimos jugando así con weyones conocidos de weyones conocidos ese guleo esta golden wey esta cagadisimo el mate wey lo resisto en un sentimiento wey 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 imbecil wey tarado de la cabeza ese guleo un wey wey me hablo me dijo una wey como no te preocupes amigo yo se de que eso son puras mentiras puedes confiar en mi para cualquier cosa bloqueado jajajaja 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 por idiota pora hablarme wey jajajajajaja yo paso lo debloqueo amigo wey amigo quien te conoce wey quien te conoce hijo de puta wey 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 pesado wey ya wey 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 pesado este magicard de mierda wey me va a dar el scout wey no wey no se para que va a tener ese también tengo al frente al plomo plomo es celta el jonathan ojo que ese peruano culiao juega bien a ver si si se juega bien que soy yo? no lo tengo en estima el yo soy wow wey creo que el magicard de 1 al jonathan lo tenia en estima wey si 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 a ti no por ejemplo como que no como que como que me caes bien a vos te caes bien la gente que no te llega a la contrario yo por ejemplo te caigo pésimo todo lo que decir nooo me caes bien vos me caes bien yo te considero mi amigo en serio chucha, como sera weon en ultimo, si hay un enemigo, como sera que te cae mal weon vaya tu guadon, asi roto a los amigos huepo, hijo de puta, malnacido con quien voy yo weon, esco en el marco si quien dice yo y si me voy en gol porque igual le dame la boca mucha madera y mucho oro compadre, mucha madera y mucho oro no eres un poema que el poeta nunca fue yo soy del otro equipo, dice el maricon no se porque te creo weon si es que la columna vertebral del clan se iba manteniendo durante caleta de tiempo weon si, si eso es lo importante weon es que hay otros otros clanings que desaparecen por eso no tienen columna que tratan de meter puros buenos buenos, pero buenos buenos que no hablan con nadie que no se ríen ni uno we buenos golden que weon que weon tenia la fijacion por esa weon es que me cae bien po weon nooo ese culeo se me reveso este weon cuando le cae alguien bien weon es lo peor que weon va a hacer weon es lo peor que le puede pasar weon lo peor que le puede pasar es que este weon te tenga buena jajajajajajaja es el jovenma que el poe donde rechucho va a hacer las casas? ahi ahi tienen una zona weon que tienen que desproteger weon osea abrir porque esa weon esta cerrada este bosque si se lo diré a mi señor secretaria jajajaja no hace nada si no hace nada jajajaja otra mara weon voy. contra los uno, contra que mas voy weon contra nosotros po weon jajaja contra mi propio tio ojala que sea el chino weon porque tengo continuidad y weon Eres el poema que el poeta, nunca suscribió, se me quedó esa canción de la reina, weón. Y en la eternidad los dos, unieron sus almas, para darle vida a esta triste canción de el amor. Que buen tema, weón. Que buen tema, weón. Si no fuera tan pegajosa la weón. Por lo menos se me quedó pegado una canción buena. Mira que, un tiempo, weón. Esta weón me la pegó una amiga de la universidad, weón. Andaba cantando como los weones. El me mintió. El me dijo que me amaba y no era verdad. El me mintió, weón. Que weón. Andaba cantando esa weón. Lindo que veíamos, weón. El me mintió. El me dijo que me amaba y no era verdad. El me mintió. Y la weón, ven, que canción, weón. La weón, weón. Se me llevó justo esa weón. Si no se me voy a mirar otra weón. Si no. Si no. Eso es esa weón. Si no. Si no. Veamos And off. Die house, die house! To the shops ! Die house, die house! Die house! Die house, die house! Eres el poema que el poeta nunca escribió Para darme vida a esta Y ustedes cansan de amor Por ejemplo un buen que me caiga como la mierda de la jamonita ¿En serio? Si, pero ahora no Yo como que no, no, no está me llevando A mi me cae el mar, o lo bueno Oye el que está desaparecido era un mal hueón Si, es que estaba como medio herido en realidad en su hueá Porque catalán no lo pescaba hueón Pero si hueón, como lo va a pescar después que el otro hueón le sacó a la señora Como cuatro veces hueón Si, pero que el culiao, es que a que voy, ese hueón es realmente tonto Ese culiao no se da cuenta que le estaba cagando No, ese hueón es tonto hueón Si, porque hay un hueón que puede ser malo, cachai Y hacerlo con maldad, pero este hueón era tonto porque pensaba que igual se valía Que estaba bien Esa hueá hueón Esa hueá hueón El catalán culiao está re enamorado de la mina si por algo se casó Por supuesto hueón Si lo hueá ahí con eso claramente se va a enojar hueón O sea, puedes tener un mínimo de cerebro hueón Un mínimo, una mínima cuota neurona hueón Oye, ¿me metiste al mercado o qué? Si, pero acá Ya, no es que estoy haciendo acá, pero el marco parece que me ganó una zona Pero no importa más UBER, ¿eh? UBER, UBER, UBER Bueno, esta viendo una serie. Que se llama The end of the fucking world The end of the fucking world Así va, con cariño con cariño y con el fin del the end of the fucking world la wea se trata de un... son dos cabros, cachai? son como adolescentes, chicos, wea donde ella quiere tener una aventura así con alguien porque quiere el amor y toda esa, wea y el pendejo es un asesino en serio, wea que quiere puro matarla, wea igual si, wea se imagina como debe ser matarla, wea, así, wea la película, wea y esa, ¿dónde la dan? en el Netflix esos canales, wea, ¿cómo se abrieron, wea? ¿se fueron abriendo mercados, wea? ah, sí, wea lo que pasa es que la tele es una mierda, wea el negocio ahí estaba gritando, por favor, que alguien lo explotara, wea sí estaba gritando, wea, así pidiendo los gritos, por favor claro, el negocio ahí era... era evidente, wea, así pele mala, coloca ahí un servidor donde te den puras, wea películas a tu gusto y todo el tema, wea series, películas, todas las chuchas, wea no, si es que yo antes, a esta altura, ya estaba comerciando y ahora, ¿comerciales estoy mirándolo? oh, conchete, me lo llevo ahí, terrible, mal, wea ¿desde que nací está? si para darle vida a esta, triste, canción de amor él me mintió pues me dijo que me amaba y no era verdad pero todavía no pasó de edad, wea mucho que va a pasar mañana, wea mira, ¿por qué pasa con la universidad, wea? sí, wea es que, yo, yo, es que tengo una civilización que tiene usares, wea, en la de desarrollo, wea los usares, control, wea los usares son buenas salidas, buenas alternativas si guan, no encuentro tan malo no encuentro tan malo, son las rajas guan son la única guan que ocupo timu tim, bro, jafuante que buena frase, es que no insuperable LH no, este wea, este wea está molando realeza, po, wea uber, uber, uber eres el poema, que es poeta nunca escribió ah no, yo no la balística afecta lo a como se llama el artiller o no? no yo todavía no? no si quiera una vez me dijo que si wea, que como sale vaya wea no, parece que una vez conversamos esa wea y después lo investigue seguro? si andai investigando ese tipo wea eh puta, tengo una discusión y trato de ver si es que tenía razón o no, po si no la tengo, no la tengo, no po yo pensaba que si y no y no y no tampoco una wea, brigida o grave wea es brigida o grave wea jajaja 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 eliminado jajaja eliminado para siempre wea yo antes te considerabas mi amigo wea jajaja jajaja ya no wea jajaja 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 Che, te digo madre, vos dale, culiao Y en la soledad los dos P*** el marco, que bueno que está pasando a los 38 Es un malnacido, no se puede Así tal cual, un malnacido Yo debí ingresar para el otro lado No No Chucho, me he hecho un Suele pasar un castillo, culiao No, un mercado No 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 el marco es coreano y no tiene desarrollado logonagro es un imbécil fuera el marco es un imbécil ¿Qué es eso? ¿Por qué es ese pedazo? ¡Suscríbete! 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 ¡Está triste! Estoy... cancionando a ver... Timbra juzgandito Limpi ¿Qué pasa? Limpi Limpi El frío ¿En dónde? ¿Quieres que tenemos? ¡Uber! 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 ¿Me empezás a sacar arqueros? ¿Me vas a buscarle, Pobo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Stuja, Up sua! ¿Ok, con mı? el jabonita se da y no avisa que se da ¡Gracias! 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 ¿Te faltan recursos? ¿Te faltan alguna huea? ¡Tengo de todo! ¡Tengo de todo! ¡Ejército! Porque me lo borraron todo hueón Y rehacerlo hueón Así imposible Pero el que gachas de jabón juleado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cagaron acá Me Otro último Tentar hacer la corta Saco un agro, ¿tení? Sí, pero no quiero sacar porque ese culiao me calentó Saca, por favor No lo veis por él, hazlo por mí Valonar No, 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 no , no Cambio el mercado, ven para acá Ah si, cago ya el ataque de alegría, se va Ah si, cago ya Eh, restablece el mercado Es más, eso significa hacer las cartas de nuevo Ok I'm bad Ah si, cago ya Tengo unos palaines museados Ah si, cago ya Tengo un poco, si, nada Yo tengo 13 de comida, ¿tienes más que yo? Si Le pido al marco, güey, aunque... Ahí se te... Se estabilizó un poco más la situación, güey Si Si ¿Qué onda? Oye, qué onda ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora voy a empezar a avanzar. 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 Y ahora voy a empezar. Y ahora voy a empezar. Qué saliente este marco de mierda, vamos. Nada más que la partida no depende de él, weón. Y ahora voy a empezar. 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 Concha de la que me salve, weón. No puedo decir ni una, weón. Y ahora voy a empezar. No. No. Y ahora voy a empezar. 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 Ni pensar en reconstruir tu ciudad, weón. Y ahora voy a empezar. Y ahora voy a empezar. ¿En qué estás? No, estoy con el gato. Ahí le tocaron los coreanos, weón. No, estoy con el gato. Super, los coreanos, weón. Son malos los coreanos, weón. ehh suérmalo oye ese naranjo, saca y saca y saca para el aire si guey, como malo en la cabeza me crea jajajajajajajajaja me crea guey jajajajajaja culiao maldito guey no, fueron monos guey fueron besa al final una victoria guey bueno hace cuanto no ganabamos ahora si cachavo bueno yo creo que ha estado hasta un año claro si fuera en años de age yo diria que son mas de una centuria en años de reliquia el jamonita te esta biteando? perdone el jonathan? el jonathan si pero es que entro con el amarillo y con el naranjo es que jamonita construyo aqui en el medio y se fue por este otro lado por estar entiente y me dejo solo y yo lo unico que habia sacado era un manguday con un agro no hice ni una otra wea nada 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 no hice camello no no manguday y un agro porque yo dije para que lo de sacar camello si los paladines francos besan a los demas paladines pero no el se fue por otro lado pero no pero el se fue pero el se fue mi pocket se fue yo creo que el problema empieza cuando los pocket empiezan a pensar weon no tienen que pensar esos culeados no no el pocket tiene que hacerle caso al weon de la punta si hace cualquier weon de la punta si hace cualquier weon de la punta no entiendo porque se fue para el otro lado weon si ustedes estaban bien alla weon por ultimo resistían weon bien y a punta avanzaban weon porque tampoco los vi cagados como que oye no están entrando no ni un momento pero no pero no el se fue para allá dijo no yo me voy para de acá mando paladines y tambien franco weon lanzadores de hacha contra que? contra chino? es un mal nacido weon los godos son unos perros culeados weon bueno cupen asi como yo te hice como dos cuarteles y ya te tenia un ejército siiii loco loco son unos perros culeados weon no hay nada que lo detenga esos conches de tu madre weon porque tu campo escupe en infanteria weon si la wea es tener una buena economia para poder soportar una wea como esa una salida yo perdí 1326 weon yo soy weon tengo que perder asi weon si weon si perdí menos de luca era un godo pésimo weon el godo tiene que perder mucho weon el godo tiene que perder mucho weon oye esa la gloriosa perdida contra la contra esta mina weon contra esta mina weon la jeres si si contra la frozen culeado la mina mato como 4000 unidades weon el que menos el que menos mató en esa wea mató 2000 weon es una wea horrible weon que chucha cuando no tenemos que ver culeado ahora la 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 Gracias por ver el video